La verdad que feliz, contenta, con los pies sobre la tierra. Yo, como ustedes saben, soy militante y creo que tengo que armar un gran equipo para poder trabajar y que esa banca no pase desapercibida en cuatro años. Yo siempre digo que si estoy ahí, estoy por el trabajo que venía haciendo y con el apoyo de un montón de gente que te propician el lugar y te dan la fuerza para estar ahí. Y entonces hacer que estos cuatro años de gestión que voy a tener ahí, que se note, porque eso es lo que quiero hacer. Es que el trabajo que haga desde la Cámara se note, se note en la zona norte, se note en el beneficio para la gente y yo creo que en eso estoy enfocada y obviamente quiero armar un gran equipo de trabajo de la zona norte para poder trabajar y llevar así las distintas preocupaciones y necesidades de nuestra gente a la Cámara y trabajar en proyectos, en proyectos buenos que beneficien a nuestra gente, desde el más humilde de todos los sectores sociales, porque yo creo que para eso estamos. ¿Va colectando las ideas, las problemáticas que van de la región para transformarla justamente ya en proyectos? Sí, desde ya tengo varios pedidos de reuniones en la zona norte, obviamente que los intendentes saben que voy a trabajar a la par de ellos. Los intendentes de la zona norte, la mayoría ya me han invitado antes que fuera electa, en épocas de campaña me han invitado tanto Esperanza, como Andresito, como Libertad, Banda, que son intendentes, personas maravillosas que están trabajando hace muchos años y me han invitado a trabajar y lo mismo acá en El Dorado también, con el nuevo intendente electo, con Norberto, bueno, ya venía trabajando de hace muchísimos años, así que obviamente que seguramente vamos a hacer un gran equipo de trabajo con toda esa gente. ¿Vinculado a la educación también o de otras problemáticas? No, yo creo que la educación para mí, la educación es rural y en alternancia, y la educación es más que eso, ¿no? O sea, nosotros somos una opción, una alternativa dentro del sistema de educación, ahí obviamente voy a seguir trabajando y mucho por el sector rural, por el pequeño productor, pero también obviamente en el tema de salud, que es muy necesario en la zona norte, en la Ruta 14, como vos sabés, los hospitales nuestros ya no se hacen más ningún parto, no se atiende ninguna enfermedad, la gente se tiene que trasladar todo al Dorado, el Dorado está súper poblado en eso, y yo creo que lo que puede aportar en el tema de salud, de educación en el agro, que es un trabajo que hace falta, yo sé que se viene aportando mucho desde la agricultura familiar, en toda la cadena de producción y comercialización, también lo hace Ricardo Maciel con el IFAI, con este nuevo mercado que lo van a abrir aquí en el Dorado, creo que eso va a potenciar al pequeño productor, las ventas, sumado a las ferias francas que tenemos en toda la provincia, yo creo que es un sector que falta todavía y mucho, para justamente lo que decía el otro día el candidato a presidente Fernández, decía que nuestra gente no se vayan a Buenos Aires a ser pobres, porque de todos los que se van, son muy pocos los que tienen éxito, el resto pasan a ser pobres en las periferias de estas grandes ciudades, entonces es hablar de arraigo, pero tener herramientas para ese arraigo, y que se quede en el lugar de donde uno es. ¿Cuál es la evaluación que hizo de la visita de Alberto Fernández a la provincia de Misiones? Para mí es muy buena, yo creo que ya dije, yo voy a trabajar con ellos, con la boleta corta de la renovación, yo voy a trabajar para que Sartori, para que Ivón, Pitana y nuestra cuarta candidata lleguen, voy a trabajar con esa boleta corta, casa por casa, llevando el voto cortado con la del voto del presidente de Fernández Fernández. Yo creo que la situación que está viviendo, la gente que yo siempre trabajé y la está pasando mal, hay gente que no come las cuatro comidas al día, y eso sabemos todos, la gente se está muriendo de frío, de hambre, de desnutrición, por falta de salud, el hombre ha recortado, porque si lo que nosotros estamos sufriendo hoy en la provincia de Misiones, son los grandes recortes que se hizo también en el sistema de salud, o sea, no podemos culpar a la provincia de todo lo que está pasando, porque esos recortes repercuten a la salud de los misioneros. Nosotros vivimos en zonas alejadas, la zona de las chacras son lejos, o sea, todas esas cuestiones que creo que nosotros, tengo la esperanza que con Fernández las cosas pueden cambiar, puede tener una política que piense también en la clase media y los demás abajo, y no solamente a los grandes millonarios, y bueno, yo voy a trabajar en esa fórmula, con la boleta corta, y me voy a ocupar de aquí en las PASO y hasta octubre, a que nosotros la renovación pueda ganar, y pueda ganar con esa boleta cortada.